...tendrá lugar mañana, en el Ecuador de hoy, está oscurecida. Es nuestro invitado el doctor Santiago Guarderas, abogado de la Unión Nacional de Periodistas en la acción de inconstitucionalidad presentada contra las reformas a la Ley Orgánica de Elecciones que imponen la censura previa a los medios de comunicación durante la campaña electoral. Doctor Guarderas, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Doctor, muy buenos días, un gusto saludarle, un saludo a los televidentes. Doctor Guarderas, igualmente. La libertad de expresión es de la ciudadanía y los medios de comunicación son sólo eso, vehículos para difundir información. Por eso el reclamo de la UNP no es sólo para los periodistas, es de todos. Y veamos lo que dijo al respecto el asesor legal de la Asamblea Nacional ante la Corte Constitucional en la audiencia de la semana pasada. Sobre las demandas contra la reforma que limitaría el periodismo, en tiempo de campaña electoral, la presidencia de los asambleístas mandó un mensaje inesperado. En esa norma la objeción se extralimitó en sus atribuciones. Breve y concreto. Doctor Guarderas, ¿por qué se extralimitó el presidente de la República en su facultad constitucional del veto modificatorio? Bueno, doctor Pinargote, el presidente que tiene una confusión de conceptos, yo he dicho que es un limitado conceptual, confunde lo público con lo gubernamental, el presidencialismo con la concentración, el respeto con la prohibición. Se extralimitó porque a través de esa norma que incluyó en el artículo 203, no solamente como usted muy bien lo señaló, que afectó la libertad de todos los ciudadanos en ese derecho que tienen a recibir todo tipo de información para conocer las distintas tesis políticos a los medios de comunicación que generó no sólo censura previa, que está prohibido por la Constitución, sino autocensura, sino también afectó a la democracia. Por un lado, incorporó una materia que de acuerdo con la Constitución no es posible en su facultad de colegislador. Recordemos que la Constitución establece la posibilidad de que el presidente pueda vetar, pero esa facultad no puede excederse de tratar materias que no fueron objeto del proyecto inicial. Esto tiene sentido porque esta norma busca que exista una coordinación entre la función legislativa y función legislativa. No cabe que el presidente incluya materias que no fueron dispuestas, no fueron analizadas, no fueron examinadas por la Asamblea Nacional, y él las incluya como una medida arbitraria y como una medida de viveza. Pero además, esta incorporación de esta disposición, que es inconstitucional por la forma, también afecta la libertad de expresión, porque los ciudadanos se van a ver impedido a conocer cuáles son los candidatos que van a participar en las próximas elecciones, cuáles son las tesis que él tiene, cuáles son los programas que quiere plantear, y eso afecta el derecho de participación de todos los ciudadanos que tienen la posibilidad de elegir responsablemente, pero además, otro derecho que es fiscalizar, porque justamente la libertad de expresión permite el que los ciudadanos puedan hacer una fiscalización y un control de los actos de gobierno. Y no solo del gobierno, sino también hasta de la misma oposición, o sea, que siempre se entiende como que fiscalizar solo se refiere a eso. Pero también la oposición se presenta muchas quedas. Es decir, de todos los candidatos que están en indignidad, sea que accedieron a aquellos que están con el gobierno o están en la oposición, definitivamente el control de los actos del poder público. Ahora, doctora, en cuanto a información, entonces tendríamos estos dos aspectos de inconstitucionalidad, el ámbito del veto y la censura previa. Pero además, en lo que concierne a la prohibición de propaganda gubernamental, que es complementario respecto a que haya elecciones libres, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que incorpora también este veto? Mire, doctor Pinargote, por un lado, el artículo 203 estaba destinado a regular la propaganda y publicidad gubernamental. Cuando incorpora el presidente esta norma que prohíbe a los medios de comunicación el realizar reportajes, entrevistas especiales y cualquier otra forma de mensaje que pudiera de algún modo incidir, incluye en la publicidad gubernamental a los medios de comunicación privados y también a la ciudadanía en general. Pero en ese artículo 203, además, aumenta las excepciones que tenían anteriormente las entidades gubernamentales para realizar otro tipo de propaganda, para realizar información durante el desarrollo electoral respecto a la posibilidad de que puedan informar de proyectos que están en trámite. Es decir, genera una situación de desventaja que ya le existen en los momentos actuales porque recordemos que los medios públicos, que no son públicos, sino gubernamentales, incautados por el Estado, lo único que hacen es propaganda del gobierno nacional. Es fácil, claro, incluso propaganda adelantada como que se ve ahora. Y eso es lo que regula la ley y eso se debatió, es la constitución prohíbe propaganda de todos los gobiernos, no del nacional, sino también de los nacionales. Y nada sobre información porque no puede haber censura previa. Pero hay algo interesante en esto que debemos recordar, por lo mismo que se recuerda mañana el Día Mundial de la Libertad de Expresión. A fines de febrero, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, el expresidente Fernando Enrique Cardoso del Brasil y un grupo de personalidades del continente agrupados como amigos de la Carta Democrática Interamericana, preocupados por estas reformas a la ley de elecciones y por el juicio penal contra el diario El Universo, publicaron un manifiesto en el que, entre otras cosas, señalaban lo siguiente. Decía así, Hacemos un ferviente, inequívoco y respetuoso llamado al gobierno, al Poder Judicial y a las autoridades electorales de la República del Ecuador para que honren sus compromisos internacionales, especialmente los contenidos en la Carta Democrática Interamericana y corrijan las decisiones, medidas y procesos judiciales que coartan la actividad electoral y la libertad de expresión, a fin de que Ecuador cumpla con sus obligaciones internacionales. Doctor Guarderas, en la audiencia en la Corte Constitucional, ¿cuál fue la postura del delegado del Presidente de la República? ¿La Presidencia de la República ha tomado nota? ¿Está atendiendo este llamado de la comunidad internacional? En modo alguno. El delegado de la Presidencia comete un error al señalar que todos los ciudadanos somos periodistas cuando en lo que en realidad somos, somos comunicadores, comunicadores, porque a través de los Twitter, a través del Facebook, a través del Internet, lo que hacemos es comunicar, enviar mensajes, ejercer plenamente el derecho a libertad de expresión. Todos tenemos ese derecho a expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, sin menoscabo alguno, a través de cualquier forma y difundir esos pensamientos. Pero al mismo tiempo, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos el derecho de recibir todo tipo de información, porque los medios de comunicación, como usted muy bien lo señalaba, son vehículos a través de los cuales los ciudadanos se informan de las opiniones, de las ideas de terceros, y esto permite que la democracia se fortalezca. Por eso es que este veto afecta todos estos derechos que son fundamentales, que ayudan al desarrollo y consolidan la democracia. Una sociedad en que se debaten ideas es una sociedad libre, es una sociedad que es pluralista, que es una sociedad tolerante. Pero ¿de qué tolerancia podemos hablar si en los medios de comunicación, cuando usted enciende el televisor, le encuentra al presidente bailando con tico-tico? Y esa es toda la información que nos quieren dar a los ecuatorianos. Doctor Guarderas, agradecemos su participación en Contacto Directo.